Que Dios les bendiga a todos queridos amados hermanos es un placer una alegría un gustazo estar con todos ustedes en este viernes 3 de junio de 2022 estamos en la serie de devocionales aprendiendo a sufrir el día de hoy es el día 10 y se titula amor en abundancia amor en abundancia vamos a ver el final del libro de Job la última parte del capítulo 42 y bueno es una parte donde se ve digamos que es como una especie de epílogo después de la historia podemos decir que la historia ya concluyó porque Job ya encontró la paz ya encontró respuestas aunque no eran las respuestas como él esperaba sino que fueron respuestas de conocer a Dios de la revelación de Dios no encontró salud a su sufrimiento no encontró el fin de su miseria no encontró explicaciones de por qué pasó todo sin embargo encontró la respuesta más grande que puede encontrar que es la presencia de Dios en su vida conocer a Dios y de eso tratamos ayer sin embargo al final del libro hay una especie de coda una especie de colita de la historia donde efectivamente si se le devuelve a Job pues todas sus riquezas toda su prosperidad y Dios lo pues lo bendice en abundancia pero vamos a entender qué significa eso y cómo eso nos enseña y en este camino que estamos aprendiendo a sufrir vamos a orar y leemos la escritura gracias señor porque eres bueno gracias porque estás con nosotros gracias porque siempre 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 señor está sobrando nuestra vida siempre nos hablas siempre nos escucha siempre nos amas incluso cuando no vemos incluso cuando no entendemos tú estás ahí permítenos entenderlo más seguido señor y reconocer tu presencia en nuestras vidas en el nombre de Jesús te pedimos ahora que hables a nuestra vida y que nos bendigas amén amén mis amados hermanos vamos a leer la palabra de Dios aquí en el libro de Job capítulo 42 versículos del 7 al 17 voy a leer no sé si todo vamos vamos bien dice así y sucedió que después que el señor habló estas palabras a Job el señor dijo a Elifaz te manita se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos porque no habéis hablado de mí lo que es correcto como mi siervo Job aquí es donde ya se deja clarísimo que la idea la visión la interpretación de los hechos por parte de los amigos de Job era incorrecta los amigos de Job decían Job tú estás sufriendo por tu pecado tienes que arrepentirte y Dios les dice ustedes no han hablado lo que es correcto porque no es así la ley de la retribución el karma esta idea de que si te va bien es porque eres bueno y si te va mal es porque pecados tienes es mentira así no funciona el mundo y Dios aquí lo está diciendo y les dice los amigos han hablado mal versículo 8 ahora pues toma siete novillos y siete carneros y da mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por que ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job y Elifaz te manita y Bildad suita y Zophar naamatita fueron e hicieron tal como el señor les había dicho y el señor aceptó a Job ahora resulta que Job incluso se convierte en una especie de 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 sacerdote de de líder religio de ministro religioso para que los amigos de Job pidan perdón a Dios y Job ore por ellos y Job es una especie de pues intercesor en este caso en ese sentido quizá también un tipo de Jesucristo anticipando al gran intercesor al único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo nuestro señor y bueno Job es vindicado por Dios Job tiene la aprobación de Dios no que Job era perfecto claro que Job tenía pecados claro que Job de pronto de pronto incluso habló a Dios de una manera no lo leímos aquí porque no estudiamos el libro de Job a profundidad pero si podemos si ustedes leen el libro de Job podemos ver que Job de pronto de pronto le habla a Dios de una manera que no no creo que sea correcta para que nosotros le hablemos pero nos refleja la crisis que está pasando Job y Job está diciendo que te pasa señor porque porque castigas al inocente porque me está pasando todo esto sin embargo sin embargo Job permaneció buscando a Dios buscando la justicia de Dios y como dice el principio del libro no echó la culpa a Dios no atribuyó a Dios despropósito alguno en el sentido que si hicieron los amigos diciendo Dios te está mandando todos estos castigos y ese es el punto del libro como ya lo hemos dicho en otros en otros devocionales que no es Dios no es Dios el que manda todos los castigos a Job porque no funciona así el mundo de pronto sí de pronto Dios nos prueba de pronto Dios nos disciplina pero no todo lo malo que pasa es Dios mandándolo es Dios permitiéndolo en su soberanía en su voluntad absoluta pero no necesariamente Dios mandándolo así es que aquí otra vez se se concluye el libro con esa enseñanza pero vamos al final del libro capítulo 42 versículo 10 dice así y el señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído entonces todos sus hermanos y todos sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el señor había traído sobre él cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro y lean aquí mis hermanos lo consolaron por todo el mal que el señor había traído sobre él claramente aquí está hablando acerca de la voluntad permisiva de Dios no es que Dios lo mandó directamente sino que Dios lo permitió y en ese sentido se considera que Dios lo había traído pero sabemos que no fue Dios el que actuó sabemos que fue el satán sin embargo bajo permiso de Dios y por eso se dice eso otra vez recuerden aquella enseñanza de hace algunos días voluntad permisiva y absoluta versículo 12 el señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14 mil ovejas y 6 mil cabellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo 7 hijos y 3 hijas y aquí mis hermanos si nosotros comparamos este último capítulo con el primer capítulo nos damos cuenta que se dice exactamente el doble de todo lo que Job tenía antes tenía 7 mil ovejas ahora tiene 14 mil antes tenía 3 mil camellos ahora tiene 6 mil antes tenía 500 yuntas de bueyes y ahora tiene mil y así sucesivamente Dios le dio al doble todo lo que Job tenía y es interesante que cuando corresponde a sus hijos no le dio el doble sino le dio los mismos tenía 7 hijos y 3 hijas y no le dio 14 hijos y 6 hijas sino que volvió a tener otros 7 hijos y otras 3 hijas de que nos habla eso eso nos habla de que esos hijos para empezar la vida humana es más valiosa los seres humanos no son vacas que tú puedes simplemente reemplazar como un iphone se te rompe te compras otro no los seres humanos la vida humana tiene un valor infinitamente mayor que no se puede reemplazar esos hijos que Job perdió no simplemente los puede reemplazar se murió mi hijo tengo otro ya no no puede ser la vida humana tiene un valor infinitamente superior a cualquier otra cosa y número 2 nos enseña que los hijos que Job perdió en realidad no los perdió sino que los volverá a ver en la resurrección porque porque es porque los seres humanos que creen en Dios que creen en Cristo Jesús resucitarán y eso es una de las esperanzas que hablamos en algún momento en el libro de Job dice Job yo sé que en mi carne he de ver a Dios y por último dice el versículo 15 y en toda la tierra no se encontraban mujeres más hermosas como las hijas de Job y su padre les dio herencia entre sus hermanos esto es interesantísimo porque hermanos en aquella época las hijas no heredaban las mujeres no heredaban las posesiones de su padre y aquí Job sí les dio una parte a sus hijas junto con los varones esto nos habla de la pues del valor igual de hombres y mujeres que no siempre se ve en la historia pero en el caso de la historia de Job sí lo podemos ver y por último después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta cuatro generaciones y murió Job anciano y lleno de días amén quiero decir tres enseñanzas para terminar en esta hora mis queridos hermanos y voy a hacer aquí una especie de figura retórica literaria con la letra de tres enseñanzas que tienen muchas muchas palabras con la letra de número uno Dios derrama de sus dádivas Dios derrama de sus dádivas miren hermanos esta restauración de Job todo lo que Job recibió es un poco el epílogo del libro una coda la historia ya terminó la historia ya concluyó el gran desenlace ya lo vimos esta es una especie de el famoso y vivieron felices para siempre y es importante que lo entendamos así porque miren todo esto que recibió Job no debe entenderse como como un premio por haberse portado bien si lo entendemos como premio por haberse portado bien estamos yendo en contra de toda la enseñanza del libro porque como ya vimos toda la enseñanza del libro es que las cosas malas que pasan en el mundo no necesariamente no significa que no siempre a veces si las cosas malas son consecuencia de nuestro pecado a veces las cosas malas que nos pasan o los los momentos difíciles que nos pasan pueden ser una prueba o disciplina de Dios puede que sí pero no necesariamente no todo lo malo que pasa es Dios castigándonos por nuestro pecado no funciona así y las cosas buenas que de pronto pasan que tenemos no necesariamente es prueba de que somos buenos y eso es un error pensar que la gente rica que la gente que tiene posiciones que la gente que le va bien que tiene éxito que tiene empleos que gana en mucho lo que sea a son gente seguramente es gente buena seguramente es gente que seguramente es gente que Dios ama mucho y por eso dicen no no funciona así el mundo y esa es la enseñanza de todo el libro de Job entonces no debemos entender toda la restauración de Job como un premio por haberse portado bien más bien debemos entenderlo como un derramamiento de la gracia de Dios gratuita porque Dios quiere Dios bendice a sus hijos porque él es bueno no porque se portan bien si no estamos hablando de bendición por obras me porto bien para que Dios me bendiga y entonces entraría en nosotros una actitud de interés por conveniencia me voy a portar bien para que Dios me bendiga y Dios si bendice Dios si bendice definitivamente Dios si bendice pero no debemos pensar que es una especie de salario que es una especie de intercambio de bienes yo me porto bien Dios me bendice no funciona así mis hermanos Dios derrama de su gracia porque nos ama así se llama este devocional amor en abundancia Dios derrama de su amor porque nos ama no porque nos portemos bien o nos portemos mal no porque hagamos sino porque nos ama y nosotros no debemos portarnos bien para que Dios nos bendiga para ganarnos el favor de Dios porque lo amamos así funcionan las relaciones las relaciones humanas correctas la relación con Dios así funciona no por interés no como un salario no como un intercambio no como una compra venta de bendiciones y de conducta no es el amor de Dios número uno Dios derrama de sus dádivas Dios bendijo a Job porque quiso porque Dios ama a sus hijos y porque Dios quiso bendecirle no porque fuera premio o porque fuera una compra venta número dos Dios dignifica al discriminado tanto Job como sus hijas Job era discriminado por sus amigos le decían pecador tú eres un pecador tú eres un te has portado mal por eso te está yendo mal y Dios finalmente lo dignificó Dios validó a Job por un momento parecía que no por un momento Job parecía que estaba siendo aplastado que estaba siendo pues discriminado que estaba siendo desechado pero finalmente Dios lo dignificó mis hermanos tarde o temprano Dios dignifica al discriminado esperemos en eso esperemos en eso tengamos paciencia no siempre llega esa restauración cuando nosotros queremos pero llega en el momento que Dios determina así es que y luego las hijas dejó mujeres en una época donde no se heredan las mujeres donde las mujeres no tienen esa ese derecho de recibir herencia Job sí les heredó a sus hijas y eso es una señal de que Dios dignifica a los discriminados a los que en este mundo son ignorados Dios dignifica al discriminado y por último Dios devuelve en demasía mis queridos hermanos Dios Dios da su amor en abundancia devuelve en demasía le devuelve a Job todo lo que perdió esperemos en Dios esperemos en Dios mis queridos hermanos porque él da más de lo que podamos imaginar en demasía tengamos esa esperanza no siempre llega inmediatamente no siempre pasa exactamente cuando nosotros queremos pero Dios devuelve en demasía con su amor abundante gracias señor por este devocional permítenos entenderlo conocerte mejor y esperar en ti en tu amor en abundancia en tus dádivas en demasía señor tú que dignificas a los desechados a los discriminados esperamos en ti bendice a mis hermanos todos los que están escuchando derrama sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde te pido señor en el nombre de Cristo Jesús amén amén espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarnos el día de mañana bendiciones